Sakira concede su primera entrevista televisiva, tras ruptura, en el programa En Punto. Este lunes 27 de febrero, Sakira romperá el silencio en su primera entrevista televisiva tras la ruptura con Gerard Piqué. La barranquillera será entrevistada por el periodista Enrique Acevedo en el programa En Punto del Canal de las Estrellas. El comunicador ha compartido a través de sus redes sociales una imagen durante la charla con la cantante. Enrique Acevedo comentó que viajó a Barcelona para mantener una charla con Sakira sobre su vida, su carrera y las letras de sus canciones. El comunicador explicó que en noticiero del Canal de las Estrellas habría un adelanto de la exclusiva donde la artista se sinceró sobre sus últimas polémicas. Cabe destacar que la entrevista en la televisión mexicana también estará disponible vía streaming a través de la página web de EnMás. La entrevista será transmitida a partir de las 22.30 hora mexicana. Actualmente la cantante es la figura más buscada para una entrevista tras su polémica ruptura con Gerard Pique tras 12 años de relación y dos hijos en común. Además el lanzamiento de Music Sessions número 53 Pies, Monotonía, Te Felicito y Te Cujean acaparado la atención de la prensa del corazón durante las últimas semanas. También la ex-mujer de Gerard Pique atraviesa por un momento complicado por el estado de salud de su progenitor William Mbarrack. Además la intérprete de Music Sessions número 53 Pies enfrenta un proceso judicial por el supuesto fraude de 14,5 millones de euros a la agencia tributaria. El Canal de las Estrellas ha sacado a la luz varios avances de la entrevista. En una parte de la exclusiva, Shakira declaró que en el infierno había reservado un lugar para las mujeres que no apoyaban a otras. Por otro lado, la cantante contó que Bizarrap le escribió para hacer una colaboración y unas semanas después lanzaron el videoclip de Music Sessions número 53 Pies. Además la artista sostuvo que estaba preparada para el próximo round de su vida. Ahora la colombiana se sentará con Enrique Acevedo para sincerarse sobre los últimos acontecimientos en medio del lanzamiento de TGQ en colaboración con Karol G. Un tema musical con una serie de pullas dedicadas a las exparejas de las cantantes, Gerard Piqué y Anuel Altezas. Las recientes rupturas de Shakira y Karol G. son similares, ya que sus exparejas han conseguido rápidamente sus reemplazos. Gerard Piqué con Clara Chía y Anuel A. con Yailin. En este momento, TGQ se encuentra en el primer puesto de tendencias musicales en YouTube y de número 2 en la tendencia global de la plataforma de streaming Spotify. Gracias por ver el video.